Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y estoy en Endimburgo Si no has visto el anterior capítulo, te invito a que mires esta Porque sí, estoy aquí y ayer se me olvidó cerrar el vlog Nos fuimos a cenar, estuvimos hablando con este chico y tal Con el chico griego que está aquí y tal Y la verdad es que se nos pasó, se nos pasó Las últimas imágenes fue de yendo hacia el restaurante Muy buena la comida y tal Y hoy pues toca room tour Por aquí está la puerta de entrada, chicos Y aquí está el baño que nos hemos duchado Y ahí está todo el despliegue de mis cosas y tal Lo bonito habría sido haberlo hecho tal, pero teníamos tanto hambre Aquí está el armario Pasamos directamente, aquí hay unos espejos Hay unos espejos El mueble con el tal Un tocador que ya veis que tenemos aquí ya el despliegue de circunstancias El patchi aquí Esta es nuestra cama Y la verdad que la habitación está bastante bien No nos podemos quejar Me voy a sentar en el sofá, chicos Está bastante bien No nos podemos quejar Lo único que nos entra demasiado ruido por la ventana Y la ventana la verdad que no se cierra del todo Y lo vamos a consultar A ver qué pasa Y nos vamos a ir ahora mismo a desayunar Os enseñaré hoy en Edimburgo de día Porque ayer, pues, visteis muy poquito No sé, entre todo No sé lo que va a durar cada día Cada día del vlog de Edimburgo No sé el tiempo que va a durar Lo que vaya grabando y tal Y la verdad que Edimburgo es precioso Y de noche ayer era divino Y a ver si el patchi se anima Y vamos a desayunar Que tengo mucho hambre Mirad qué pocholada Mirad qué cookies esa cafetería Me encanta Y ese es el castillo que está en el alto El que os enseñé El que os enseñé Por fotos y tal Pues ahora ya hemos desayunado Por cierto, os tengo que decir una cosa Si me voy de vacaciones Todo, 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 todo No lo voy a grabar O sea, también Seguidme en mis redes sociales Que ya sabéis Que como siempre os la dejo abajo Y veréis lo que voy desayunando Lo que voy comiendo Lo que voy tal Y la verdad que Es una ciudad súper, súper bonita Y me doy cuenta Que es que la gente Es súper amable También otra cosa Que me he dado cuenta Muchísimo Es que en Edimburgo Hay un montonal de españoles Muchísimos españoles Y vamos a seguir paseando Un poquito más Porque la verdad Que es una ciudad preciosa Y que tengo unas ganas De ver cada rinconcito Cada cosa Vamos a hacer El autobús del miedo Los túneles de Edimburgo Y todo lo demás Bueno, voy a seguir, chicos Mirad cómo voy a bajar yo Y el desayuno Justamente el GPS Me hace ir por aquí Y cago en su tía Pues venga Let's go One, two, three, four Y así Hasta llegar arriba Me parece que hoy Comamos lo que comamos Vamos, abuela Venga, dale Así, así Una, dos, tres Venga A bajar el súper desayuno Que nos hemos metido hoy Víctor viene Pero lo he conseguido, eh Aquí lo hemos conseguido, Kari Sí, sí Lo hemos conseguido Hemos quedado aquí Con nuestros amigos Y vamos a disfrutar De esta maravilla Mirad 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 Qué ciudad más bonita Y eso Es el demonio El demonio Para subir Vamos Mirad Esto es el centro Por ahí está el castillo Mirad qué maravilla Centro más o menos Turístico De aquí Vamos a dirigirnos Al castillo A ver qué tal Y la verdad Que pues que os puedo decir De Indimburgo Que no veáis Es precioso Vamos a caminar un poquito Y a bajar un poquito más El desayuno Tan bueno Que nos hemos tomado Hay mogollones de autobuses De esos De tours Y tal Que puedes hacer Queremos hacer dos tours En Tenemos pensado Hacer dos tours Y a ver Ya os iremos contando Ya os iremos contando Pero mirad De gente Que hay Por allí Y como no Unas gaitas Típico Taxis negro Inglés Espectáculos Por todos los lados El hombre invisible El hombre invisible Oh Mirad qué maravilla Mirad qué maravilla Mirad qué maravilla Me encanta Mirad qué parque Precioso Precioso O sea El coso es Mirad qué mapa De la ciudad Es que todos faltan La punta del de allá O sea Es el castillo Donde hemos estado La montañita esa Bueno Let's go Pues mis pelos Y yo Os dijimos Que Hemos llegado A un cementerio El típico cementerio Que te guían A los turistas En todos estos Autobuses De espíritus Y todo eso Los tours De espíritus Y tal Pues aquí Como veis ¿Eh? Mola un montón La verdad Y Mirad Mirad Es impresionante Impresionante Tal y cual En todo este tema Mola un montón ¿Eh? Es precioso Qué fuerte Mirad Dos velas Hay De alguien Que se le ha ido La olla Y ha hecho Algún tipo De ritual O alguna Historia Aquí Fijaros Qué bóveda Madre mía De verdad Mola muchísimo Está muy Hardcore De verdad Está siendo Muy bonito Tenemos que mirar A ver A ver Lo de los Tours Estos Porque a mí Ya sabéis Que la temática Está un poco Creepy Mola Sentido Y voy a Voy a entrar Aquí ¿Entréis conmigo Aquí? Eso sí Huele un poquillo Como mal Y la gente Es un poco Chona Tengo que decir Esto Que la gente Es un poco Chona No respeta Nada Qué Qué bonito Es esto Pero ya está la torre Esta Vamos a A ver El panda Deón Y todo esto De aquí Madre mía Es increíble Estos chicos Que no me esperan Para nada Para nada Pero bueno Vamos a A comenzar Es que subí Estoy súper agitada Porque he subido Unas escaleras Que madre mía Lo que hay que subir En esta ciudad Pero bueno Está precioso La verdad Está precioso Todo esto Yo había estado aquí Y yo ya tengo foto Es impresionante Merece muchísimo la pena Merece muchísimo la pena Teniendo cuidado Con el copyright Os digo Que ahora vamos A comer Y vamos a comer Un apix Ya veréis Después os enseño La pizza que hemos pedido Entre Pachi y yo Que va a estar Súper Buena Es un local precioso No me ha dado tiempo Pero esto era Una sopa Que ha estado Deliciosa Pero como especie De puré Muy bueno Muy bueno Muy bueno Con dos rodajitas de pan Que no me ha dado tiempo A enseñarlo Y lo de Pachi Que rico está Pan de pita Con queso Y con garlic Oh denisos Que mal A medio comer Que ya no he empezado Me venía con una ensaladita De estas Que me he comido De la de Pachi Las patatas Y de hamburguesas Y de hamburguesa de pollo Que bueno que está Playita Playita Pero aquí No se puede Uber y bañar Así como así Porque no es Porque no es El rascamasca Que hace Pero Hasta Escocia Hemos venido Para ver mal Seremos brutos Los del norte Queremos norte Pues toma norte y medio Qué bonito Qué bonito Qué bonito Pues ahora Después del ñampazampa Que nos hemos metido Hemos cogido el autobús Y el chico Griego Nos ha Nos ha guiado Hasta aquí Que Como veréis Está genial Y eso que ha llovido Ha llovido un poquillo Pero ahora parece Que está despejadillo Que está un poquito Despejadito Pero es muy bonito Toda esta zona La verdad que sí Que es muy bonito Y un poquito De playa Un poco de paseo Porque es que nos hemos puesto Las botas Entre la sopa Que La sopita esa Qué bueno Que os he enseñado El tazón vacío Pero Y la hamburguesilla Y tal Es que ha sido Una comida Deliciosa Pero deliciosa Deliciosa Y ahora Va a dar Un paseillo ¿Qué me voy a montar? Vamos a hacer la ruta De Con el bus Fantasma Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Pues ahora Vamos a montar En el autobús Nos va a contar Historias de miedo Y tal Y yo creo que va a estar Bastante bien Además Que mirad Y eso está Totalmente Tematizado Todo Y todo Ya os contaré Si venís De Vimburgo Si merece O no Merece la pena Me encanta Me encanta Me encanta De momento Lo tematizado Que está Ya os daré Los packs O los truquitos Para que se os hagan Más económicos ¿Ok? Pero hace tanto frío Que me molesta mucho La mano fuera Del pulsillo Porque corre un aire No se lo matáis aquí En mi pelo Pero corre un aire Impresionante Y hace muchísimo Muchísimo frío Ya nos ha preguntado En el auto Y estamos Super 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 Estamos en la parte de arriba A ver Que el susto nos queda Y a ver Vamos a experimentar Este día Lo que va a pasar ahora Siempre dicho Que no me podéis ver Muy bien Pero es que Es que es imposible Pues ya estoy Aquí En el hotel Bueno Estamos los dos Y Ya no Da más de sí El día Nos hemos Después de Lo que os he enseñado Del tour El tour La verdad Que Que merece la pena Sí Si merece Es un pelín caro Sí que tengo que hacer Nosotros hemos Éramos cinco Cogimos Un grupo de cuatro Que nos ha salido A doce libras Me parece Unas Doce Doce libras Así ¿No? Más o menos Sí Unas doce libras Nos ha salido por persona Y la otra persona La quinta persona Como era estudiante Se ha cogido Un bono De estudiante Y le ha salido Me parece Que a unas catorce libras Entonces Si yo recomiendo El tour Está bien Porque estar Está bien Pero Primero que tienes Que tener en cuenta Que tienes que saber inglés Que tienes que saber inglés Y segundo Porque este tour No tiene otras lenguas Me parece que El Me parece no El tour de Que queremos hacer mañana Que es lo de los túneles famosos Ese sí Ese tienes Tienes para escoger Tu lengua Español Inglés Lo que tú hables Ahí sí Pero en este es todo en inglés Por lo tanto Si no sabes inglés O no te desenvuelves bien Yo No lo haría Pero está Muy bien Te mete mucho en el papel Y yo creo que está muy bien Por lo tanto Si sabéis Yo os lo aconsejo El autobús este Que os lleva por sitios Un poco Donde han sucedido Asesinatos Te relatan Fantasmas Y todo eso Está muy bien Ya os he enseñado El autobús por fuera Y un poquito El autobús por dentro De ahí Cuando hemos salido Del autobús Nos hemos ido A tomar una cervecita En un pub Que está súper bien Cerca de Bueno cerca Una pateadita De aquí del hotel Y con la misma Me estoy yo tomando Una guachis Bueno Que supuestamente Esto es café Aquí te dejan La kettle De calentador De agua Con sobres de café Con cuatro sobres De café Cuatro de té Azúcar Los dos azúcares Y dos tazas Y cuatro botellitas Muy chiquititas Para el Para que cortes El té Para hacer El té Inglés Que De aquí Bueno Pues yo me he cogido Las cuatro botellitas Me las he echado Aquí Que no llega Ni a una taza O sea Llega a media taza De estas de cafetería Y el resto Agua Y bueno Pues para Para yo Tal Pero Esto ya Ha terminado Aquí Si os gustan Estos vídeos De viajes Darle un me gusta Que a mí me ayudan mucho Ya la sabéis Que es gratis Para vosotros es gratis Así me hacéis saber Que os gustan los vídeos Seguidme en todas mis redes sociales Que las dejo allí abajo Y como siempre os digo See you tomorrow